Hay que insistir, hay que insistir, señor Chavana, en lo mismo. Si tiene pruebas, que la saque, sino que no vuelva a abrir la boca al señor. Todo el que hable... A mí también me está diciendo que yo, que yo sé con quién estoy y con quién lo otro. Y es puro, puro, nomás blasfemiar. Si no tienes pruebas, si no tienes pruebas, cállate y no vengas el próximo miércoles. ¿Estás seguro de lo...? ¿Y por qué no voy a venir a ti? ¿Quién te crees como para decir que venga o no venga? A venir a hacer estos ridículos, viviendo una pareja como que es una dama. Gracias, Hugo, yo estoy de acuerdo con... Ridículos, vienes a hacer tú aquí. Yo creo que... Va a rifar su reloj, Hugo, y ya se apuntó regalito. Habla de maricones y trae reloj de maricón. Ay, bueno, ya. Vamos con el señor Chavana. Gracias. No, sigan, yo aquí sigo disfrutando, pero con clamato.